Ya que arribaba a la última fecha con tres puntos de ventaja, Vélez dando la vuelta olímpica en el estadio de Independiente. La alegría de la hinchada, la alegría del plantel. Otro título para el Fortín. Tratamiento vivo para esta vuelta olímpica. De Vélez Sarsfield en la cancha de Avellaneda. Campeón del torneo Apertura. Cuando a Boca se le escapó de las manos, el Fortín no perdió la oportunidad y se consagró campeón de este torneo Apertura. Dando la vuelta olímpica a todos los jugadores y todo el plantel de Vélez. Vélez campeón del torneo Apertura. La hinchada, la alegría de la hinchada. Que había pronosticado ya el triunfo de Vélez, pero no de esta manera. Tres a cero con goles de Trota, Camps y Basualdo. La alegría de Carlos Bianchi. Y de los jugadores. Otro título más en la historia de este aguerrido y famoso director técnico del Fortín. ¡Suscríbete al canal! En minutos las declaraciones de Carlos Bianchi. A través de la pantalla de Red de Noticias, cuando solo quedan seis minutos para que sean las nueve de la noche. Vélez campeón del torneo Apertura. Venció a Independiente por tres a cero. Y vemos ahora los resultados de los partidos disputados hasta el momento por esta última fecha del torneo Apertura. Vélez campeón al vencer por tres a cero a Independiente. Racing cayó cinco a uno, otra que seis a cuatro. Ante Colón. La fecha se completa mañana, pero ya no hay nada que hacerle. Vélez campeón. La cierran. Para hacer sentir su presencia y porque en definitiva el título también.